Entonces cuando le pregunté a Dios Cómo puedo tener una vida de éxito Mediante una guerra De cosas invisibles Porque es fácil pelear con un enemigo que tú ves Lo duro es pelear con cosas invisibles Obligatoriamente para pelear en el espíritu Hay que vivir en el espíritu Por eso tu carne es continuamente desplomada Porque un pleito que es espiritual Lo estás peleando en la carne Se dañó esta vaina Las cosas que tienes que pelear en oración Las estás suplicando que te las regalen Y de que te faltan 5 mil pesos para el semestre Llamando a todo el que tú crees que te puede dar los cuartos Estoy orando a Dios pero me faltan 12 mil Cualquier cosa si Jehová te toca Chapeo El que te metió en el negocio No te va a poner a mendigar Mira que serio están ahora Tú no vas a tener que acotarte con nadie Para pagar universidad El Dios que te habló de diploma Se va a encargar de financiar Tu carrera universitaria Alguien alabia a Dios ahora Y porque un problema Yo conozco a amigas mías Que pagan la universidad Dando vuelta Si en la misma universidad Hay un cabaret adentro De muchas prostitutas Su carrera no se la deben A su esfuerzo Se la deben Hasta mochando Por eso hay tantas confusiones Y la gente solamente oyen ¡Ay la mató! Pero y previo a esa muerte ¿Qué había? ¿Cuántas infidelidades hubieron? ¿Cuántos pecados ocultos hubieron? ¿Quién estuvo en la habitación Cuando ella duró una hora Diciéndole no te quiero Ya tengo otro Tú es un tigre Que tú pases pagándole Cuatro años de universidad A una tigra Se graduó Le pagaste el monográfico Le pagaste la universidad Se hizo licenciada Tú seguiste trabajando En construcción Y cuando ella viene A brillar Entonces te dice Ya tenemos que separarnos Porque ya yo y tú No entendemos Ah no, no entendemos Y gasté 160 mil En la carrera ¿Verdad? Entonces el hombre Como a veces Como el ratón ¡Pam! Entonces usted tiene Que tener cuidado A quien le coge Iphone y cuarto Porque no todos Los Iphone X Se agarran Espérate No aplaudan No aplaudan La desgracia más grande Que cada vez que un hombre Regala una recarga Ya está pensando en cobrar Porque ningún hombre Da nada gratis El mínimo Patel en hoja Yo el hombre Está haciendo cocote Bueno me agarró La primera ofrenda ¿Sí o no? No es la mentalidad Que tiene el hombre La carne Entonces tú estás comiendo Chocolate Regalando flores Yendo a Grand Tropical Comiendo entre el agua Y después le dice Que no es la voluntad De Dios Tú vas a tener puñaladas Tú vas a tener problemas Porque si no había compromiso Si no había nada serio ¿Por qué lo chapiaste? ¿Por qué lo pelaste? Entonces No todos los feminicidios Son las culpas del hombre Hay cosas que la misma gente Los provoca Bueno ahora si nadie Alaba la gloria de Dios aquí Api Hay un pleito Porque estas palabras Estamos echando Si no te gusta ¿Por qué te pone a hablar con él? Si no es tu tipo ¿Por qué le abre la cámara? Ami por favor El tipo está haciendo cocote Porque ya había un cachito Y el envío aumentó De 200 los sábados Están llegando 500 Y nadie gana 25 mil Semanal Entonces te ven con la cartera Michael Cole Y los tacos MK Y la gente ve Tensiones de pelo De 6 mil natural Y te ve muñeca Y pantalón cancán De 2 mil 800 Y la gente dice Pero que bien se ve Ahora si nadie Alaba la gloria de Dios Pero nadie sabe De donde vienen Esos cuartos Porque ella se levanta A las 11 Se mete un 2 de crema A la prima Y se levanta Con la ceja bien pintada Y la gente dice Y será que la tipa viaja Ahí hay problema La bendición de Jehová No trae tristeza Por eso el que Dios bendice No tiene cola Pisa El que Dios bendice No tiene cola Y en verdad Aquí concluí Lo de Dios Se dilata más En entregar Pero trae gozo eterno Lo que Dios da Da más prega Recibirlo Pero es más duradero En nuestras manos Y aquí hay gente Que Dios le dice Me ha pagado el precio Pero lo que te voy a entregar Lo vas a disfrutar Para toda la Aquí hay gente Que está calladito Pero le está pagando El precio A Dios callado Y el Señor dice Viene honra Alguien tiene que gritar Viene honra Alguien grita Amén a eso Y le dije al Señor Y me voy de aquí La clave de la persistencia Me dio primero de Pedro 5 Y me dijo Someteo pues Bajo la mano poderosa De Jehová El asunto no está Con caerle bien al otro Es someterse Y donde la gente batalla No es con hacer ruido De fe Es con someterse A la palabra Que se le dio Pues cada palabra Que Dios te da Te va a exigir Sometimiento Necesitaban Invitarme un culto Con el tema Unción hasta los huesos Y habíamos partido 15 sillas Hace rato aquí Lo que es más fácil Hablar de que brinque Y decirte que Dios Está contigo Que decirte Que tiene que someterte Que ese noviazco Aunque se ve bonito No es la voluntad de Dios Que si tú no lo sueltas Dios te va a avergonzar Que esa amistad tóxica Que te está robando La paz con Dios Porque hay gente aquí Que brilla en el Evangelio Pero tiene Cordones umbilicales Que cada vez que te entrelaza Con ellos Te chupan el momento De Dios Gente que está en el culto Disfrutando Pero cuando llega a la casa Es como que le pegan Una manguera Para sacarle la unción Entonces tienen una bipolaridad Porque cambian De comportamiento De noche Tienen una gracia Y de día Tienen otra De que yo veo Que alguien Ponen en el WhatsApp Cristiano No crean nadie Digo hay problemas Serios Ahora si nadie Alaba a Dios aquí Yo no creo en nadie Si no crees nadie Ya el diablo Te comió Alguien tiene que alabar a Dios Porque un cristiano maduro Aunque los pedazos Se le estén cayendo No dejas que el diablo Le dañe su paz Alguien tiene Bueno Predicador Predica más suave Que la muchacha Se está ofendiendo Hay que hablarte claro El sexo antes del matrimonio Es pecado Si te ama Y te está chubando Y buscando amor contigo A la semana Quiere dar besitos Suéltalo Que anda detrás de carne Si te invitó Para el cine Y cuando se apagó La luz Está metiendo manos Sal de ahí Que ese tipo Anda detrás de su leta El que viene detrás De compromiso Te respeta Ahora si nadie Alaba la gloria De Dios El que anda Detrás de compromiso No se embala Sino que espera Alguien alabe a Dios aquí Ahora si se puso seria Doña Chacita Yo vengo a predicarle Esta juventud Y a decirle Aunque el diablo Se levante Le vamos a hacer la guerra Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Sometido pues Haga conmigo así La palabra sometimiento Es andar por debajo de Y eso es lo que a la gente No le gusta Andar por debajo de La gente le gusta Estar por encima de Y el éxito de aquí Depende de vivir así No entendió nadie aquí Nadie quiere detrás Papá ¿Tú crees que es fácil Tener un teléfono Que la cámara no sirva? Es una vaina del diablo Y ese celular Tú no lo quieres sacar Porque no tiene tapa atrás Y cuando esa cosa timbra Que tú miras para la cartera Espera que No, no la puedo tomar ahora Es que tú no lo quieres sacar Porque tú el que está ahí Se va a reír Cuando vea que lo que tiene Es un Juan Güey No de lo de ahora Es un maquito En este mundo competitivo De competencia de apariencia Y de ropa Y de calidad de extensiones Para poder sobrevivir Hay que tener una estima En la presencia de Dios Porque cuando tu estima Está a la altura de Dios La vanidad del otro No te saca de comunión Más tú aprende A disfrutar Tus bendiciones Por etapas Ay mamacita Sentí que le di a alguien Aquí Si te lo está enchubando No lo agarres Mantente a fijar Del que te gusta Que el que la vieja No quiere ahora Va a ser un niño lindo En cuatro años Bueno hay muchachita Mirando para atrás Y ven a la mamá Mira Mira la blusa roja Diciendo ahí mami Te gusta Espera por él Y haz pacto Y acuerdo Y dice prepárate Capacítate Vamos a decirle a mami Que no era un vago Que yo estaba mirando Hazte un hombre de valor Y esta carne Te va a estar esperando Pero si tú quieres Comértete en el coche Tienes que honrarme Porque mamá No exige tanto cuarto Es honra Déjate de estar durmiendo Hasta las once de la mañana Algo Vete a elaborar La quince cursos de plomería Y ponlo ahí Una bajo en la cama A reportero A todas las vainas Que tengas que hacer Hasta que Dios te exalte Porque cuando Dios te exalte La que hoy no te acepta Va a vivir de ese manto Pero la desesperación De cuarto Y de fama Y de vanidad Te hace tomar decisiones Que después te convierten En maldiciones Contigo hablo No caigan los mismos errores Que han caído los otros Quédate con el que Cuando tú lo veas Te pone a temblar Y te engrifa los pelos Que si los dos se unen Van a prosperar Al mismo tiempo Los matrimonios Más exitosos No son los que Se levantan Uno por debajo Y otro por arriba Sino los que Juntamente Crecen al nivel Del espíritu Y juntamente Como prospera Su espíritu Así prospera Toda su vida Espérate 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 Ni una mansa Aquí hay gente Que Dios le dice No te Espérate Espérate No te divorcies Del propósito No hagas cosas Ilegales Para complacer al hombre Conságrate Y sométete Y el cielo Te va a comenzar A exaltar Aquí hay gente Que me huele A togas Y birrete Y veo a Dios Poniendo gente A brillar Dependiendo De su espíritu Dios mío Siento que Se va a romper Algo aquí En esta tarde ¿Quién puede Decir amén A eso? Si te están Ofreciendo Bendiciones Fácil Dile no la quiero Consagra tu vida Para Dios Y el cielo Va Wow Yo siento que Estoy hablándole a alguien El cielo Te va a poner A brillar Mientras otros Llamen tinieblas El favor de Dios Hará que brille Tu luz Yo creo que vine A profetizar No sé si alguien Entendió Este culto Se llama guerra Sabrán si Dios Le mandó profeta O le mandó un loco A caerle a palo Yo lo que no vine Fue a predicarle Lindo Vine a predicarle La voz de Dios Todo lo que se consigue Fácil Fácil Se pierde Jóvenes de este ministerio Visita que están aquí Y aún las iglesias Que están apoyando Al que se humilla Bajo la poderosa Mano de Dios Dios lo exaltará Espérate No celebre Hay una señal Y voy a profetizar Dios Os exaltará Cuando fuere de Saben una cosa Pregúntame que Ya tu exaltación Tienes fecha Y le señalaron Un tiempo Creía que le iba a decir Esto a alguien aquí Aquí hay gente Que sus días de honra Ya Dios le puso fecha Será que alguien Va a decir Suéltame la palabra Pastora Le vengo a hablar A jóvenes aquí Que Jehová le dice Le puse fecha Al día de tu exaltación Alguien dele gloria A Dios Matrimonio Que se han comido La baba Y que han aguantado Dice Dios Hay fecha Para la honra De tu matrimonio Hay fecha Con esta cita bíblica Concluyo Le pagaste el precio A Dios Yo con todo amor Siempre doy Corto testimonio Y honro a Dios Por la esposa Que Dios me regaló De tu elección De pareja Va a depender Hasta tu salvación La relación La El El cónyuge Juega un papel Importante Para tu paz Con Dios Pero es una mala elección Yo no sé Por qué estoy hablando Tan directo A los noviazgos Y los matrimonios Una mala elección Te puede costar Hasta tu salvación Y ese show De estar soltando Una y agarrando otra Es una El divorcio Trae secuelas Y problemas Grandísimos Ay mamacita Elige bien Y no elija Por curva Porque loco Oye curva Mañana es loma Y a donde había Tostada Después hay Jambel Si esa barriga Que tuve planchadita Ahora Llena de De cabellitos Y planchita Y el ombligo redondito Cuando para Tres muchachos Se le mete A la carretera De rayita Le salgan Siete mil estrías Tú tienes que amarla De verdad Para seguirla queriendo Y porque si Te enamoraste Por carne Y por pechito Cuando esos pechitos Hagan así Que bajen de aquí Se pongan por el ombligo Tienes que seguir Amando así Y porque cualquiera Ama cuando ve El paquete listo Amigo mío Un día le digo Al pastor Yo no soporto A mi esposa Porque subió Mucho de peso Mi pastor le digo Te comiste el delfín Disfruta tu ballena Si porque hay gente Que quiere la sopa Pero no quiere el locrio Tú estás viendo Los códigos Que te estoy soltando Eso no es en hebreo Ni en arameo Eso es el diario vivir Cuando letrías salgan Y cuando la pata de gallina Venga Y se le caigan Los dos dientes Porque esos son Los dos primeros Que se caen Los de ahí de los lados La vas a seguir queriendo así Ya los 39 Que se caen esa domuela La vas a seguir queriendo Cuando el cabello Que era liso Ahora sea cana completo Tú el que se casa En la carne Es un fracaso total El hombre que es sabio No se casa por culpa Se casa por convicción divina Ay mamacita Estoy dañando Algunas cosas aquí Esto no es cuestión De que bien se ve Es si el cielo Lo está viendo Acto para mí Los príncipes azules Se convierten en demonios Cuando la presión viene Pero porque están tan tensos Que vaina es Es recibiendo Que están Un amigo mío Esto día me dice Me voy a divorciar Michael Michael No lo entiendo Le dije ¿Cuál es la excusa Que vas a dar Frente al abogado? Incompatibilidad De caracteres No lo entendemos Pero le dije Ya le parió Cuatro muchachos Ahora no le entiende Dije Que pelea mucho Quiere carne fresca Le dije Y tú no quieres No es incompatibilidad Que tú quieres Nueva carne Ame todo Que esta vaina Se puso tensa aquí Espérate Varilla Tu casa Va a ser ordenada Pero tienes que elegir Pero tienes que elegir bien Jóvenes que están aquí Que están pensando en amor No todo es color de rosa Ama Y cásate con el que te aprobó El cielo La elección de tu amor No la puede hacer Ni nadie Ni mamá Ni tío Es que te guste a ti Y que esté en la voluntad de Dios Espérate Ambientan en la iglesia religiosa Que la gente se casa Dije Por una profeta Que se sueña mucho Y en toda la iglesia Te está loca Dije Que se sueña Dije Ella casa a todo el mundo Y nunca tenía un marido ella Esa es una profeta Que nunca pasa del nivel Y que siempre tiene Su menopausia arriba Y le da profecía a todo el mundo Pero lo lío de ella Nadie se lo resuelve Y no tiene marido Porque tuvo uno Y no lo atendió Y se lo quitó el diablo Y ahora dice Que está arreglándole casa a otro Y la tuya ¿Para cuánto? Es como la gente Que venden Yelbalay Y Amues Y Cayani Yo le dije a uno En estos días Dije Que si te meten En este negocio Es un carro Mercedes Ben Con la popularidad tuya Y con todos esos seguidores En Instagram y Facebook Entonces yo le miro la pinta Al que me está ofreciendo el producto Y le dije Si lo que tú me vendes No me lo puedes modelar Yo no lo voy a consumir Porque si no te ha liberado A ti Te ha prosperado A mí mucho menos Entonces hay gente Vendiéndote un producto Pero no te lo modelar Si me va a prosperar A mí Enséñame lo que te prosperó A ti Ahora si nadie siente Ahora Tú ves la vaina Gente hablándote De un éxito De otros Pero no pueden enseñarte El éxito de ellos A mí no me des consejo Matrimonial Si tú le pegas puño A la mujer tuya A mí no me hable De matrimonio fuerte Si ni los hijos tuyos Te soportan Porque lo tiene Todo descuidado Ay mi madrecita No tú necesitas Un predicador Que abra la data show Ahí Y te diga 15 pasos Para tener Un matrimonio eficaz Pero el tipo Nunca anda Con la esposa de él ¿Sabe lo que yo descubrí En otro día? Pregúntame que Para yo saber Si lo que el predicador Está hablando de verdad Yo no lo miro a él Cada vez que él hablo Yo miro a la esposa Si la esposa no siente Digo hay problema Hay batalla Ahora si nadie Alaba la gloria de Dios Aquí ¿Quiere saber La vida de un predicador? Consulta con la esposa Porque ella sabe Si esa predica sirve O esa predica Es pantalla Hay predicadores Que en medio de su predica La que menos ellos quieren Que esté ahí Es su propia mujer No te fijas Que la mayoría De predicadores Nunca andan Con la vieja de ellos Porque la maltratan Tanto Que no tienen valor Para predicar Delante de ella Esta vaina No la predica Todo el mundo Porque la gente Quiere una predica Que la gente Le guste Pero que no se ofenda No ve que hay gente Que dice Quien predica el sábado Fulano Yo no voy Porque a mi no me gusta Su manera de predicar Yo tengo mi predica Cuando venga Yesenia O que venga Maite Yo voy Ay mamá Está serio Esto aquí Ay Ey vámonos de aquí Espérate Y esto fue lo que Dios Me dio para cerrar Anoche Dios me lo dio Y se lo voy a repetir Hoy aquí Salmo 27 Praise the Lord Dios va a salir A defender a alguien aquí Veo una ola de milagro Que se desata Sobre la juventud Reca tabashanda La basa Uy Veo gente brillando Si espera el tiempo de Dios El cielo te va a honrar Profeta se desató algo En la atmósfera Ahora pastora Se movió Se quiere Se movió así Veo jóvenes Que lo van a exaltar En público Le mamá Y le voy Arrisen Espérate Espérate Es una honra pública Sobre gente Que está aquí adentro Antes del mes de marzo El primer trimestre Que hay gente Que será coronado Con milagros Que no tienen que ver Nada con estudios Tienen que ver Con promociones divinas Arrenda Aquí hay jóvenes Que van para el altar A echar demonios fuera A libertad cautivo Y a levantar Gente de la cautividad Ay Gamaliel Estos jóvenes Le van a pegar fuego A esta ciudad Por las cuatro esquinas Ay yo siento Ay yo siento la gloria De Dios Será que un joven De esta casa Diga yo creo Esa palabra Ay gente Ay 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 Espérate Espérate Brillarán Brillarán Dice el Señor Lo que honren Mi presencia Yo lo exaltaré En público Y así como sostuve A los tres jovencitos En medio del horno Los sostendré A ustedes Porque aunque El horno caliente El cuarto hombre No se despegará De ustedes No puedo profetizarle Con esa cara Tan callada Habrá un joven Que diga Suéltame lo mío Pastor Suéltamelo Rescatando Habrá alguien Que diga Suéltame lo mío Pastor Lo que me trajiste De Dios Suéltamelo Rescatando Suéltame Mi palabra Suéltame El tipo Coge todos los palos Porque solamente Eduardo El que le pasó El proceso a Dios Tiene valor Para testificar Con mucha honra Yo lo digo Y mi esposa No se avergüenza Cuando nos casamos No teníamos nada Cuando me fui a estudiar Psicología Industrial Terminé Y no pude Concluir Con Con ejercer carrera Porque me encontré Con el llamado Y con el proyecto Entonces Era más fuerte El llamado Que el compromiso físico No hacerte algo Que no lo convenza Dios de hacerlo Pero cuando terminé La carrera En ese mismo momento Digo El Señor me dijo Ya Ahora me toca a mí Que una cosa Es que te emplee Tú Y otra cosa Es que te emplee El cielo Yo no creo En gente Que se engancha En un famoso Tiempo completo Y todo el tiempo Tiene la agenda vacía Te llamó Dios a tiempo completo Enseñame Tu agenda De trabajo Porque a quien Dios emplea También le da Trabajo Usted Si no tiene agenda Usted lo que un vago Mantenido Come arroz caliente Después de clamores A las once de la mañana Vividor de la fe Se le fue el gozo A la misionera Ella está ahí Sentado Lo que pasa es que Ella no está levantando La mano Es la que se sueña mucho Porque se sueña Yo tengo una en mi iglesia Que se sueña Todos los días Hasta olvide esto Y esto Y vi que usted pone El púlpito así Quiero que usted ponga así Así Digo Cuando tú seas pastora Tú lo vas a poner Como tú te soñaste Porque si Dios Te habla a ti Para la iglesia ¿Por qué no le habla El sacerdote? O la unción Entra por los pies La Biblia dice Por aquí Por aquí Por aquí Y hasta el vestido Yo no creo En Dios Que le habla el vestido Si no le habla La cabeza Ahora si nadie Alaba la gloria De Dios aquí La unción No viene por el vestido La unción Viene por la cabeza Te sueña Para arreglar la iglesia Pero no te sueña Para arreglar tu vida Yo recuerdo Que el primer año De casado Dormíamos En un famoso colchón Que sale en toda la prédica Es el colchón De una prima Que se llamaba Vinny Que se había acostado La familia entera Y dice Mami te vas a casar Conmigo No tengo nada ¿Qué tenemos Para casarnos? Le dije Sueño Me dijo ¿Cómo lo vamos a hacer? Le dijo Te invito A que sueñes Cuando la novia Que te está enamorando Te pregunta ¿Qué tú tienes? Dile Estoy bajo Un sueño De Dios Te invito A que sueñes Conmigo Hoy vamos A comer huevo Pero mañana Vamos a botar La langota Ven una cafetería Que hay por aquí Por atrás Donde venden La luz Donde cobran La luz Ahí venden Una conconada De 50 Ya era ahí Que comíamos Todos los días Dos funditas De agua Y una conconada De 60 Si porque la gente Tengo que darme Tengo que darme Mis alturas Me la doy Si Cuando tengo que subir Mis fotos Las subo Sube tu foto No te encondiendo El carrito Que sube Lo que el diablo Se explote Lo que no te vieron En el 70 Desbaratado Brilla Con tu corola Fluye Que miedo es La gente sabe Que tu no eres capo Dale para arriba La gente sabe Que lo que esta disfrutando Hoy es producto De 7 o 8 años Tranca en una universidad Disfruta tu ahora Yo conozco gente Que come malo Con cuarto en banco Tu estas loco Yo con cuarto en banco Voy a comer picandina Y voy a comer huevito Y voy a comer Dique 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 Yo soy loco con tuna No es tuna Tu lo que no quieres es gastar Yo voy a dar mi floño Voy a poner mi vaina Y mi zapato de piel De 6 mil 7 mil Ponte mi reloj caro Voy a fluir Cuando la gente me pregunte De donde salió esa vaina Le voy a decir De años largos De espera Y de fidelidad Delante de Dios ¡Ay! ¡Endiga gloria! Se acabó Un hombre que le dieron palo Por todos los lados Terminando su vida Testifica En el 27 de Salmos Y dice Después de vivir Tantas tinieblas Jehová es mi luz Y mi salvación Jehová es la fortaleza De mi vida Después de tantas Debilidades Y después de tanto miedo Dice ¿De quién he de atemorizarme? Alguien alabe a Dios Alguien tiene que alabar a Dios Después de tanto sufrimiento ¿Quién me meterá miedo a mí? Alguien dele gloria Yo vine a propetizarle a alguien Que vivió el miedo Y ahora dice No tengo a qué temerle Alguien tiene que darle gloria No es lo mismo testificar lo que oíste Ya vamos ahora Que testificar lo que viviste Y ahora él da un testimonio De lo que vivió Y dice Cuando se juntaron contra mí Una pandilla Porque cuando lo tuyo es fuerte Hay gente que se reúnen Para hacerte la guerra Hay gente que sabe Que el personal no puede contigo Y hace alianzas Para destruirte Y él menciona Tres tipos de personas Que le dice Malignos Angustiadores Y enemigos Por eso a veces tú sientes Que la guerra te la hacen Entre en grupo ¿Qué fue? Tú dices ¿Por qué tantas cosas En mi contra? Malignos Angustiadores Y enemigos Alguien tiene que alabar a Dios aquí ¿Y sabe para qué se juntaron? Pregúntame para qué Él dice Para comer mis carnes Aquí hay gente Que Dios le está hablando En este día Que el diablo se ha levantado Pero tengo una noticia Él dice Cuando se juntaron Para comerme Ellos trompezaron Y se cayeron Yo vengo a decirle A esta generación Que lo que hace es la guerra Va a trompezar Y se va a caer Alguien puede gritar Amén aquí por favor Levanta tu mano Levanta tu mano Ponte los pies Abriste el mal Para que Dios Abriré Tu amor Ahogó Todo el temor Me rescataste Daré Daré Y yo soy Hijo De Dios Yo solo sé Dios me trajo Con esta asignación Y literalmente El Señor me habló Y me dijo Las cosas que le hacían La guerra A los que te van A escuchar Van a tropezar Y se van a caer Creía que le venía A hablar a alguien La crisis que atacó Tu casa Va a tropezar Habla conmigo así Y se va a caer Los demonios Que atacaron Tus hijos Van a tropezar Alguien tiene que darle Gloria a Dios Dios mío Lo que le hizo La guerra A tu economía Va a tropezar Va a caer Dios mío Ay, ay ¿Están listos? Lo que te hacía la guerra Lo que el año entrante Trajo para detener El proyecto de Dios Dios me trajo Para que te diga Que eso va a trompezar Dios mío ¿Será que vine a profetizarle A alguien profeta aquí? ¿Alguien puede orar En lengua y decir Se va a caer? Haga conmigo así Se va a caer Se va a caer Dios mío ¿Qué es esto? Se va a caer Se va a caer Se va a caer Cuando Gamaliel me dijo guerra Yo dije gloria Cuando Gamaliel me dijo guerra Yo dije gloria Aquí hay gente Que se va a ir Con el botín en la mano Esto no es cliché Esto se llama Palabra de rompimiento Vine a decirle A los hijos De cristianización Alguien galabia a Dios aquí Que todo lo que te hacía la guerra Para tú mantenerte fiel Esta noche se va a caer La depresión Se va a caer El desaliento Se va a caer El desánimo Se va a caer La deuda Se va a caer La depresión Se va a caer La puerta cerrada Se va a caer Están listos Recomendación Todo el que tiene tacos Mujeres Quítense los tacos Los hombres Pónganse cómodos Esta noche Vinimos a algo aquí Dame monitores Gamaliel Se va a caer Se va a caer Se va a caer Dios mío Dios mío Dios mío Se va a caer Se catabacatas Se va a caer La aflición Se va a caer El desaliento Se va a caer Se va a caer Se va a caer Enfermedades Se van a caer Pastor hoy Activen Activen fría Su gente de guerra Porque esta noche Dios nos trajo A traer algo poderoso Aquí Ay Dios mío Todas las reuniones De los jóvenes De este año Va a haber salvación Bautismo en lengua Llenura del espíritu Será que los hijos De esta casa Van a gritar Bautismo en lengua El más sencillo De los jóvenes Echará demonios Fuera Dios mío Alguien Ataca varillas Alguien tiene que Gritar aquí Se va a caer Se va a caer Se va a caer Los míos Se va a caer Esta noche Esta noche Se va a caer Esta noche Se va a caer 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 Los malinos Se va a caer Angustiadores Se va a caer Los enemigos Se va a caer 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 Son unos minutos Para que oremos Quiero que todos los hijos De la casa Que ya tuvieron una experiencia Con el espíritu de Dios Comiencen a orar En lengua conmigo Los hijos de la casa Aviva Comiencen a hacer guerra En el espíritu Yo no sé Si usted está entendiendo Pero este tema Va a manifestarse En la vida De mucha gente Le catanda Los intercesores De la iglesia Comiencen a orar En lenguas A desbaratar Maldiciones Eremos No se va a descarriar Ni uno Este año Hay aquí Por cada uno Que se debilitó Se van a levantar Diez Llenos del espíritu De Dios Alguien puede gritar Amena eso aquí Con dos minutos Más de oración Con dos minutos Más de oración Se van a desbaratar Cadenas aquí Quiero las adolescentes Y las danzarinas Orando en el espíritu Cero distracción Los de atrás Intercedas Los que vinieron A desatar Una unción fuerte Rebo dos cerebros Ahí vienes Ahí vienes Mira eso Profetas Como se están despertando Los guerreros aquí Rakatabasanda Ahí vienes Ujieres Pendiente Ujieres Mira, 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 mira La, 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 la Se Mira Ay, Sanacatabasanda Ahí vienes Robobose Se va a caer 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 El cielo se rompió Porque se cayó Porque se cayó El cielo se rompió Porque se cayó Porque se cayó El cielo El cielo se rompió Porque se cayó Porque se cayó El cielo Gracias por ver el video.